Música 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 No limpies, no limpies. 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 ¡Gracias! 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 Tengo razón para seguir amando Este mundo es el mundo de razón para seguir amando Que lejos de tu hombre gusta Tengo tu razón para seguir amando Que lejos de tu hombre gusta Tengo tu corazón Tengo tu corazón para seguir amando Que el corazón me llevar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 suscríbete ¡Arriba la mujer! La tabla hizo la soncencia En el alma del malo tic-toc Por el arrebuelo, por el arrebuelo Que está hecha una pimienta Que es como a mi herido de romero Que está hecha una pimienta Que es como a mi herido de romero Que mantiene el arrebuelo Con un rey de san querido Y una lucha de tierra Alternó a un rojo bonito Y eso es más contiendes Que mantiene el inculador Y eso es más contiendes Queاه LGBTQPEQUQUppo Y eso el arrebuelo Señor es que me da poder Su papascos con고ito A boca la primavera Que era solo lo que me daba Que me da ¡Gracias! 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 ¡Wooご! ¡Gracias! Jame la huerta Soy una banda o voy a fuel ¡Gracias! 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 Yo salí de ti Le dejé de te fuite Yo estoy más bueno, yo es más feliz Esta va a te mueva la chapa Me da la bocina de cabeza La onda de la luna esquina Te pido que te pido que de la pesquina Te pido que me pido que se soga supe encima Me da la bocina de esta mitad La onda de la luna esquina Te pido que me pido que de la pesquina Te pido que me pido que se soga supe encima Te imagino lo bacano que la paso sin quito Lo uno que me doy de porque otro no está aquí Señor, los amigos que son así Es el rato que yo me olvido de aquí Me voy pa' la calle 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 ¡Gracias! 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 ¡Vibrando! ¡Acelera! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. No hay duda, con los gitanos no hay duda, el vacilón y la sabrosura es una cosa que no tiene cura. Estoy pensando, tengo sana, me desarraigo, pero contigo no hay cura, no hay de adentro, no hay vacuna, no hay vacuna. Y tan hasta quiero con la vida, y no te puedo olvidar. Y mi corazón siempre está contigo y por eso a ti te lo voy a encantar. No hay duda, con los gitanos no hay duda. No hay duda, el vacilón y la sabrosura es una cosa que no tiene cura. No hay duda, con los gitanos no hay duda. El vacilón y la sabrosura es una cosa que no tiene cura. Yo me fui pensando que todo iba a ser diferente, la rumba y el sol, la salsa y el sabor, la traigo yo pa' mi gasta. No hay duda, con los gitanos no hay duda. No, 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 no. El vacilón y la sabrosura es una cosa que no tiene cura. Como mi rumba no hay ninguna, gitanos flamencosos. El vacilón y la sabrosura es una cosa que no tiene cura. Pero si te dejo un beso de gitaneo y el peor es remedio que la duerme a. Vámonos pa' tu lugar, pa' que te cierre la vacuna, pa' que te cure mamá. ¡Qué rico suena! 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 Viviré y lucharé por la familia que a los primeros mandamos a nuestros niños, valorando nuestro pueblo, guardando bien a los hombres de los itanitos carateros. Ayúlare, ayúlare, ayúlare y tamo caratero. Ayúlare, ayúlare y tamo caratero. Para que no baile ni Sofía. Ayúlare, 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 ayúlare. Ayúlare, la 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 de, la la de Ayúlare, la 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 de, la la de Y esto va pa' mí Santiago Ayúlare, la 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 de, la la de Mira que es un mal mío Por lo que yo ahora me muero Como hay mujer y mi niño Ayúlare, la 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 de Me acaba de subir hasta el cielo Es la misión de mi luna Sin nada me importa Ayúlare, la 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 de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!